¡Hola Jaquetones! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Castigando Errores de Principiantes. En este vídeo os muestro uno de los errores más graves que se pueden cometer entre jugadores aficionados y principiantes y consiste en avanzar los peones del enroque. Recuerda Jaquetón que el rey es la pieza más importante por lo que nuestro objetivo debe ser enrocarlo lo antes posible y mantenerlo defendido con nuestras piezas. En este vídeo os traigo una partida en la que mi rival decidió avanzar sus peones de forma descontrolada y esto terminó con consecuencias fatales. ¡Vamos a ver la partida! ¡Espera, espera Jaquetón! No olvides suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y muy importante también, activa la campanita y así no volverás a caer en estos errores típicos. ¡Ahora sí! ¡Vamos con el vídeo! Comenzamos la partida con Artilla del Mal, 1319 puntos. Y en esta ocasión voy a poner en práctica mi repertorio enigmático con E4. Ya sabéis, como os decía, que he investigado y trabajado mucho en recetas enigmáticas para incomodar lo máximo posible a nuestros rivales. E5, vamos con caballo F3. Ya sabéis que mi recomendación contra la defensa E5 es la apertura 4 caballos. Y la idea es continuar con este G3 que es realmente interesante. Hay planes muy sencillos que vamos a recordar sin ningún tipo de problema y, como os digo, vamos a poner a nuestro rival en muchos problemas. Tras este alfil por C3, la idea de Artilla del Mal, sin ninguna duda, es eliminar nuestro caballo defensor del punto E4 para poder realizar la captura. Pero aquí tenemos un truquito muy enigmático, jaquetones. Fijaos, vamos a capturar de nuestro peón D. Y ahora, tras caballo por E4, realmente no es un truquito enigmático con el que estemos consiguiendo una ventaja de material o similar. Pero vamos a recuperar el material sacrificado simplemente capturando en E5 y activando nuestro alfil de fianchetto. Por tanto, después de caballo por E5, recuperaríamos el material sacrificado y además conseguiríamos la pareja de alfiles. Veamos cómo decide continuar ahora Artilla del Mal en Roque. Ahora es el momento de tomar una decisión importante. Y generalmente, vamos a continuar con torre E1 para defender el punto E4. Y no solo eso, también nos anticipamos al posible D5 que podría realizar aquí Artilla del Mal. G5, mucho cuidado, jaquetones, mucho cuidado. Siempre os digo que no avancéis los peones del en Roque. Esto puede provocaros muchísimos problemas. De hecho, este G5 puede ser motivo para sacrificar nuestro caballo en el punto G5. Hay muchas posiciones donde este sacrificio se vuelve muy, muy peligroso. Ya que tras la recaptura H por G5, vamos a recapturar de nuevo D alfil, vamos a dejar clavado el caballo de F6 y luego nuestra idea va a ser incorporar piezas para presionar la clavada. En este caso, vemos que tras el sacrificio en G5, no contamos con las piezas suficientes para seguir presionando sobre el punto F6. Sin embargo, si tuviéramos un caballo en C3, sí que podría venir rápidamente hacia la casilla D5. Por ello, vamos a descartar este posible sacrificio en G5, también muy temático, y vamos a atacar al en Roque con H4. Veamos cómo decide continuar ahora ardilla del mal, y cuidado, porque como os digo, ahora su rey está muy, muy vulnerable en G8. Vamos con caballo H2, presionamos en G4, y ahora fijaos, jaquetones, como el peón de H6 está indefenso, y por tanto, podemos capturarlo sin ningún problema. Una idea podría ser incorporar rápidamente nuestra dama al ataque con dama C1 y dama G5, pero, realmente, alfil G5 es una jugada mucho más fuerte aún, porque dejamos al caballo clavado, y ardilla del mal no tiene una forma sencilla de librarse de la clavada. ¿Y cómo queremos presionar ahora el caballo clavado? Pues una maniobra muy interesante, que además mejoraría la situación de nuestro caballo en el lateral, sería vía F1, E3 y D5. De esta forma, como os digo, estaríamos mejorando una pieza, y además, castigando al caballo clavado en F6. Después de torre E6, no necesitamos maniobrar con nuestro caballo, porque ahora caballo por G4 sí es posible. Fijaos que la torre en E6, entorpece la trayectoria del alfil de casillas blancas. Y por tanto, después de caballo por G4, cuidado jaquetones, porque ardilla del mal se encuentra en una situación muy, muy comprometida. Ahora tenemos diferentes formas de presionar el punto F6. Una de ellas sería continuar con Dama F3. Otra, y algo más, algo menos predecible, sería alfil H3. Fijaos que la idea de alfil H3 es atacar también en algún momento a la torre de E6. Vamos ya directamente con Dama F3, porque debería ser suficiente jaquetones para conseguir la ventaja decisiva ya en esta posición. Presionamos el punto F6 y veamos cómo decide resolver aquí los problemas ardilla del mal, porque como os digo, es muy difícil la posición con la que cuenta ahora. No avancéis innecesariamente los peones del enroque jaquetones. Esto puede ser motivo de derrota inminente. Por tanto, tratad de no avanzar los peones. Os lo repito porque es muy importante. Rey F8. Vamos a continuar con caballo por F6 y ya estamos creando algunas amenazas enigmáticas a la descubierta con caballo H7 hack. Así que, cuidado, porque ya contamos con una ventaja suficiente. Y ahora, tras alfil por F6, vamos a bloquear las posibles casillas de huida del rey de ardilla del mal y, por tanto, tras dama H5. Cuidado, porque la amenaza de jaque mate es muy, muy fuerte ahora. Ardilla del mal cuenta con una jugada para resistir y la ha encontrado. Qué buena jugada de ardilla del mal, porque era, como os digo, la única para tratar de aguantar. Vamos con dama H8 hack, igualmente. Vamos a dejar al caballo clavado. Y ahora, con H5 y H6, debería ser suficiente, jaquetones. Si es cierto que ardilla del mal puede mostrar alguna resistencia ahora con dama E6, pero después de alfil G7 hack, estaríamos igualmente solucionando el problema. Vamos con H6, vamos a avanzar nuestro peón H y a crear problemas aquí a ardilla del mal. Veamos, porque la situación es realmente complicada para ardilla del mal. La amenaza, ahora nuestra, sería continuar con H6 y, posteriormente, con H7. Veamos, de momento, H6 sigue funcionando y ahora, como os digo, H7 es la amenaza fortísima de la posición, jaquetones. La situación del rey de ardilla del mal es muy, muy vulnerable. No es fácil continuar en esta posición, en absoluto. De hecho, ahora podríamos tratar de simplificar la posición, jaquetones. Por ejemplo, cambiando damas. Lo podríamos hacer con dama G7 hack y, posteriormente, vamos a avanzar el peón H y, aunque no vamos a dar el hack mate ardilla del mal, de igual forma, va a ser suficiente para ganar la partida. Rey E8. Cuidado, porque ahora podríamos continuar con dama por G4 y, posteriormente, H7. O bien, continuar con H7 directamente. De igual forma, vamos a coronar el peón de forma inevitable. Vamos con dama por G4, cambiamos damas y, tras H7, como os digo, ese peón es completamente imparable. No tiene forma ardilla del mal de librarse de ese peón H que es muy, muy molesto ahora. H7, creamos la amenaza sobre el caballo y, tras Rey D7, no vamos a capturar el caballo porque ahora está defendido por la torre. Así que, vamos a continuar avanzando el peón para coronar dama y mantenerla. Ahora, podemos retirar nuestro alfil hacia H4 y, cuidado, porque Dama F6 podría venir en algún momento con muchísima fuerza. 50 segundos para el día del mal y su Rey, como veis, está en graves peligros. Vamos con la jugada F3 con idea de habilitar la diagonal desde H3 hasta C8 para atacar ese Rey tan vulnerable, como os digo. Vamos con alfil H3 igualmente. No queremos capturar ese alfil porque ahora tenemos una amenaza mucho más fuerte que consiste en capturar en F5 y encontrar ya las amenazas de jaque mate, jaquetones. Vamos con Dama H7 Rey E8 y aquí, después de alfil D7, jaque, Rey F8 y torre F1 estaríamos dando ya el jaque mate. Única jugada, caballo F6 y ahora sí logramos el jaque mate contra ardilla del mal y muchísimas gracias por la partida. Vamos a ver cuál ha sido el error clave por parte de ardilla del mal que como os comentaba la apertura la ha jugado realmente bien pero el error ha sido avanzar los peones del enroque y no me refiero a este H6 porque ahora no se podría considerar H6 tampoco una pérdida de tiempo fijaos que los Reyes aún permanecen en el centro y ahora sí la jugada alfil G5 podría resultar algo molesta para ardilla del mal teniendo en cuenta que ardilla del mal ahora no tiene su alfil de casillas negras que generalmente es el que se defiende el que defiende la clavada tan molesta en G5 por tanto H6 la podemos considerar una jugada útil pero este G5 jaquetones como os digo es realmente un un suicidio es muy muy difícil librarse de esta posición teniendo en cuenta lo vulnerable que se ha quedado el Rey Negro así que como os decía antes existen sacrificios temáticos en el punto G5 donde la idea vamos a ver rápidamente es sacrificar nuestro caballo para posteriormente recapturar de alfil clavar a ese caballo en F6 y tratar de atacarlo con nuestras piezas por ejemplo una idea sería continuar con torre E3 y torre F3 incorporando nuestra torre a través a través de la tercera fila hacia el ataque del caballo de F6 otra sería continuar con Dama F3 pero de momento no contábamos como os decía con las piezas suficientes para atacar rápido ese caballo que justifique el sacrificio en G5 si lo podríamos hacer cuando contamos por ejemplo con un caballo en C3 o mejor aún con un centro móvil que nos permite avanzar el peón de E5 imaginaos que este peón de E5 no existiese pues ahora sí la amenaza sería E5 y resultaría muy molesta para Ardilla del Mal muchas gracias por la partida Ardilla del Mal te mando un fuerte abrazo enigmático y hasta aquí el capítulo de hoy Jaquetones espero que te haya gustado el vídeo pero sobre todo que te ayude a tomar mejores decisiones durante tus partidas de ajedrez no olvides darme un like suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y nos vemos en el siguiente capítulo adiós suscríbete vea el siguiente vídeo Jaquetones Rey Enigma